Les traigo un nuevo video más para el canal y esta vez estamos en un juego llamado Bloodbox Que por si no lo sabían se llama Bloodbox porque... Bah, yo que sé por qué se llama Bloodbox Pero bueno, ese juego está muy bueno Porque... Porque se pueden hacer muchas cosas Y más los choques de autos A mí me gustan tanto que hoy les traigo un video De calificación de resistencia de los autos que verán a continuación Bueno pues Estos autos son los únicos que he podido descargar No sé cómo aparecerse hoy Bueno, como verán son 5 autos Una ambulancia, un auto de policías, un GT Una van y un Charger Sí, 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 un Charger El Charger es el rojo Como verán está muy bueno El Charger La van es la negra Como verán Y bueno Se preguntarán ¿Cómo resistencia de autos? ¿Por qué dices eso? Es porque Bueno Los autos aquí Si chocas a una persona Se revientan Y por eso he puesto personas Adelante de los autos Para ver quién resiste más A ver cuál de los 5 resiste más Así que vamos a ver Así que vamos a ver En 1, 2 y 3 Vamos a ver A ver que me espera Oh, Dios mío Se desarmó como un robot De Legos Ay, Dios mío No digas que resiste más la persona Que el auto Bueno, pues parece que si ha resistido más la persona que el auto Y ya sabe lo que tenemos que hacer cuando resiste más la persona que el auto Hay que sacrificarla Para que no sufra De la manera más trágica posible, brother De la manera más trágica posible Hasta nunca, brother Dumi Siempre te he querido como un héroe Pero llevo tu hora Bye Bye Oh, Dios mío Qué tragedia Oh, Dios mío Le he pegado donde no se puede Le he pegado donde no se puede Me va a venir a buscar el 911 a mi casa ¿Dónde le he pegado? Dios mío Pobre chico Bueno Le tenía que llegar el día Le tenía que llegar el día de su muerte Porque no puede ser que el Charger Se haya hecho más pedazos que el mismo chabón Brother, es que es mortal Es mortal, brother Bueno Vamos a agarrar esta arma Que era para correr las cosas Y vamos a probar la van Pero primero vamos a correr las partes del Charger Que se han quedado aquí De nada Del despedaceo que se ha hecho el auto Para que la Para que no interrumpa a la van Cuando esté haciendo su prueba de De durabilidad Y de De resistencia Vamos a ver Tira los dos por ahí Y bueno Vamos a ver la van ¿Cuánto resiste la van? Vamos a tener la arma por ahí ¿Cuánto resiste la van? Vamos a ver Van A ver Vamos a ponerlo en cámara lenta Y vamos a darle No, pero tiene la otra cámara Vamos a darle A ver ¿Qué onda? No me digas que te desarma, wey No me digas que te desarma ¡Pah! Uh, Dios mío Dios mío Dios mío Santísimo Se ha desarmado E igual Me parece que no se desarmó tanto Como el Como el charger, eh Me parece que no Bueno, a ver ¿Qué tiene el charger? A ver A esto se le salió El capó Las dos puertas principales Las dos puertas traseras Y nada Nada más Al charger se le salió A ver Esperate Ah, sí Al charger No se le salió el capó Se le salieron cuatro puertas Que eso Es una ventaja para la van Porque las cuatro puertas Hacen que pierda Y el baúl El baúl lo perdió Así que En teoría va ganando la van Y en teoría El primer puesto de perdedores Sería Para el charger Y ya saben lo que tenemos que hacer Con el chabón Que Queda vivo Hay que sacrificarlo Brothers Esto me duele más a ustedes Digo Me duele más a mí que a ustedes Pero bueno Brothers Es lo que hay Yo no puedo hacerle nada A este pobre chabón Tiene que morir ¿No? Tiene que morir Y si no muere Brothers Es que no es mi culpa Brothers Tiene que morir Tiene que morir Miren Esto es una pistola de clavos Una pistola de clavos Miren Pum Creo que le dio la panza Bueno como verán La pistola de clavos Lo que hace es esto Miren, miren, miren Pah Hostia Lo sacó volando Pero es que ni la pistola Si hay solo Bueno como ya vieron La potencia La tira de clavos Así que la vamos A tirar por allá Y vendría necesitando La que corre cosas El arma que corre cosas Porque eso ya quedó Muy en el medio Y creo que va a perjudicar Al GT Pero en teoría No lo vamos a sacar Así que vamos a ponerle Cámara lenta Y vamos a arrancar El GT Este auto muchas veces Se ha desarmado Cuando lo he usado Así que no me sorprendería Que se desarme En ese instante Así que vamos a ver Pah Es que yo les digo Yo les digo Es que yo les digo Era muy probable Que se iba a desarmar Este auto Se desarma con nada Este auto se desarma con nada Vamos a ver Que se le ha salido Ya vimos lo que se le salió Al Charger Ya vimos lo que se le salió A la van Pero en teoría Va perdiendo El Charger La van va ganando Y a ver El GT El GT Es que está igual que El Charger Está igual que el Charger Porque lo único Que no se le ha salido Fueron las partes Que no se O sea Que no se pueden salir Como las partes amarillas Que le quedan Esas no se pueden salir Así que en teoría En teoría Va perdiendo el GT En teoría Va perdiendo el GT Y eso lo voy a indicar Las partes que no se pueden salir Con el revólver Miren Las partes amarillas Estas Las del techo Las de acá atrás Las de adelante Y todas esas No se pueden salir Si chocas Todo lo que quieras Al auto No se pueden salir Y después Qué trágico Qué trágico Hasta me ha dolido Hasta a mí Me ha dolido hasta a mí Bueno Brother Chao Espero que Que allá Del cielo Te den la bienvenida Muy bien Cuando te la mereces Chao No te creas Que te vas a salvar Porque este auto De policías La corre rápido El 1138 La corre rápido Vamos a ver Cámara lenta Y Espérate No Mejor no Mejor no Porque creo Que la puerta Del GT Lo va a interrumpir Lo va a perjudicar Mucho Así que me parece Que vamos a tener Que correrla Vamos a agarrar El arma Que corre cosas Que ya me debo De perder el nombre Gravity Gun Se llama Bueno Vamos a agarrar Y vamos a correr La puerta esta La puerta loca Ahí está La vamos a tirar lejos La vamos a tirar lejos Esto también La vamos a tirar lejos No No me digas Que te caes Perdóname Problemas técnicos No es nada No es nada No es nada Es que los autos De policías Si no están habilitados Suelen destruirse Con las personas Con las personas No suelen destruirse Cuando choquen con algo Pero es que no sé Lo que vaya a pasar ahora Te lo juro Bueno Ahora sí Ahora sí Ahora sí estamos libres 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 Vamos a darle Cámara lenta Y arrancar el auto Ya Vamos a prender la sirena También porque queda épico Vamos a ver Que onda No me digas Que ya también Perdiste tu bro No me digas Que se te salió Por lo visto A ver Espérate Para que me va a pegar La sirena Ahí está Eso Sua Sua Es y ese Bueno Por lo visto Va ganando este Porque no se le salió El capón Ni el baúl Nada más Se le salieron Las cuatro puertas Y en teoría Sigue perdiendo el GT No brother Que estoy viendo Que estoy viendo El primer humano Que no sobrevive El primer humano Que no sobrevive Al atropiñamiento Brother ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y encima Se nos quedó mirando Con una cara De ¿Por qué hiciste esto? No brother ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Brother Mira los ojos Ahí Nada brother Qué trágico Bueno Pues vamos a ir con él Oye tú No te creas Que te salvas Tú también vas Por el mismo camino Brother Yo me río de él Sí Ríete todo lo que quieras Pero es que Te vas a morir Te vas a morir Si no te merezco Del atropello Te mueres de balazo Así que Vamos a ver La ambulancia La ambulancia O que miró Otra policía Sí Es ambulancia Vamos a perder la sirena Y vamos a arrancar Vamos a ver No veo muy bien Pero creo que sí Voy a ver Cuando se le salga Alguna parte Ah mira Oh What the fuck Llevo a cantar Victoria Cuando de la nada Se desarmó Se desarmó La cabioneta Cuando cante Victoria Y encima Echa humo Y encima Echa humo Cosa que los otros autos No Cosa que los otros autos No Y mira Por el hecho del humo Perdería ella Pero es que Nada más Se le salieron Las dos puertas De atrás Y las dos puertas De Ay el capó Y las dos puertas Principales Así que sigue Perdiendo el GT Y el ganador Me parece que sería Sigue siendo El policía Bueno chicos En teoría En teoría Ganó el policía Ganó el policía Chicos Felicitación Felicitaciones Chicos Al gran policía Que ha ganado Así que ya podemos Cantar Victoria Chicos Ya está Ha ganado el policía Ha terminado el video Espero que les haya gustado Oye bro No te creas Que no te he visto Yo te voy a matar Si o si Yo te advertí Que si no te morías Por el atropello Te morías de balazo Te ha llegado la hora Bro Yo sé que esto te va a doler Me va a doler Más a mí Que a ti Pero tengo que hacerlo Bro Me duele tener Que sacrificar A una persona Pero Te tengo que matar Bro Levántate todo lo que quieras Bro Pero te tengo que matar Igual Te tengo que matar No es que te tengo que hacer daño Te tengo que matar Bro Por las vistas Por las vistas Chao bro Chao bro Lo acabo Acabo de matar A mi amigo No era mi amigo Chicos Era un NPC Normal No se la crean Jamás mataría A un amigo Por vistas Bueno Ahora si En lo que estamos El ganador De este video What the fuck El ganador De este video Ha sido El policía El 1130 Espero que les haya gustado Un montón Este video Recuerden suscribirse Dejar su like Y activar la campanita Para no perderse Ninguno de mis videos Y si gente Si quieren más de este video De blogbox Recuerden suscribirse Dejar su like Y ahora si Sin nada más Que decir Hasta la próxima Amigas Chao